Creo que os olvidáis totalmente que detrás de una pantalla hay una persona, una persona real, es como si fuera tu amiga, tu madre. Cada comentario que haces duele, detrás de una pantalla hay gente, se nos olvida que por mucho que alguien tenga seguidores no le hace más fuerte, no le hace menos persona.